El riesgo de los artistas. Los sprays de pintura han revolucionado el mundo del arte callejero, los grafitis y la decoración de fachadas ofreciendo a los artistas una herramienta versátil y eficaz para plasmar sus ideas en espacios públicos. Estos pequeños envases de creatividad han dejado su marca en paredes y superficies urbanas de todo el mundo, llevando el arte a lugares antes inaccesibles. Sin embargo, esta forma de expresión no está exenta de desafíos, especialmente cuando se trata de alcanzar alturas considerables para dar vida a murales impactantes. La necesidad de utilizar escaleras o andamios para pintar a determinada altura ha sido un obstáculo constante para los artistas y, aunque es esencial para su trabajo, conlleva riesgos significativos. Este proyecto es un dispositivo que consta de un elemento longitudinal con un elemento de sujeción en un extremo, donde se conecta un bote de aerosol de pintura. Este elemento de sujeción tiene un pulsador que controla la salida de pintura del bote. En el otro extremo hay un mango de agarre para su manejo. Además, el dispositivo incluye un mecanismo que permite accionar y ejercer presión sobre la válvula del bote del aerosol. Acople y desacople. Mecanismo de activación. Desde el propio mango activamos la palanca que tirará de un hilo metálico que moverá la pieza encargada de presionar la válvula del aerosol. Rápido e intuitivo, ergonómico y funcional. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante nuestra web en www.lafabricadeinventos.com. www.lafabricadeinventos.com. www.lafabricadeinventos.com.